Un sobrevuelo por las carreteras de Santander realizó el gobernador en las últimas horas garantizando que las vías se encontrarán libre de obstrucción de vehículos. El gobernador Juvenal Díaz aseguró que pronto se reunirá con el gremio transportador. Bueno, lo primero, celebrar que se haya llegado ese acuerdo entre el gobierno nacional y los transportadores. Nosotros estuvimos todo el tiempo coordinando y facilitando las cosas para que se afectara de la menor manera posible a los santandereanos. Un paro es un pierde, pierde, todo el mundo se afecta, todo el mundo pierde. Ahora lo que hay que hacer es cumplirle a los transportadores. En el caso nuestro nos vamos a reunir con los volqueteros, con los independientes para mirar cómo les podemos ayudar a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo en Santander. Precisamente frente al tema de pérdidas, el gobernador de Santander también entregó detalles. Bueno, nosotros teníamos un dato de más de 5 mil millones de pesos. Yo pienso que eso ronda los 10 mil millones de pesos, la baja en las ventas, la afectación a la feria bonita. Ahora tengo que llamar a Jaime Andrés a ver si retomamos las actividades normales como estaban previstas con la provincia, con el torbellinódromo, con el récord Guinness de tiple que queremos hacer acá en la feria bonita. El mandatario de los santandereanos se refirió al compromiso que estos acuerdos en el país genera también con los mandatarios locales y regionales. Este es un trabajo de todo el mundo. Los ministros estuvieron pendientes, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los organismos de socorro, los alcaldes que estuvieron ayer conectados permanentemente buscando soluciones, los líderes de los transportadores que eran conscientes también de que estaban afectando a la población y se logró llegar a ese consenso después de la suma de todas esas partes que contribuyeron a solucionar el problema. Este sobrevuelo se realiza en la aplicación de la Estrategia de Acción Unificada que busca sumar capacidades para identificar, priorizar y solucionar problemáticas del departamento.